Muy buenas mis queridos mortales, soy el dios David Portillo Borrego, alias de Dangerous Anger. Hoy continuamos con las semifinales y final del torneo de la ira peligrosa para Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Generations o Naruto Suns Generations para los amigos. Los combates se realizarán en el refugio de Madara. Sin más comencemos. Primer combate. Orochimaru con Akatsuchi y el segundo maestro Hokage contra Kankuro Niño con Hinata y Tobi. Primer combate. Primer combate. Primer combate. ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! El equipo de Tsunade pasa a la final. Y aquí, mis queridos mortales, semidioses y dioses, llegamos a la final. El equipo de Kankuro contra el equipo de Tsunade. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!